Para que de esta manera, me dicen acá, la mar está reventada, me dicen. Y eso es cierto, la gente está reventada, no lo podemos negar. Todos estamos listos para entrar a la readecuación. Bueno, dice acá, considerando, 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 vamos a irnos a la parte toral del documento para conocer precisamente los detalles de lo que conviene al pueblo hondureño. Artículo, cuando los objetivos, el ámbito de la aplicación. Y dice el artículo 3, que son partes de las definiciones y ya lo más importante. En la adicción a las definiciones señaladas en el artículo número 2 de la ley de alivio de deuda para los trabajadores para efectos del presente reglamento, se extenderá por alto endeudamiento. Dice el numeral 1, el nivel de endeudamiento que presentan los trabajadores o jubilados derivados de las obligaciones contraídas con el sector financiero regulado y esto también con el no regulado, así como el sector comercial y colegios profesionales, los cuales hacen que su salario o jubilación resulte insuficiente para atenderles sus necesidades básicas. El Banco Central de Honduras, los buros de crédito, centrales de riesgos privadas y supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Central de Información Crediticia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con su COP, que es el Consejo Nacional de Supervisión de Cooperativas, de igual manera la deducción por planilla, los valores deducidos por el empleador a los sueldos o salarios de sus trabajadores o pensionados o las pensiones de los jubilados correspondientes, las exigencias por la ley o las autorizadas por el trabajador. Y ahí habla de la educación financiera, pero también habla en otro de los artículos, Ariela, que es lo que le interesa al pueblo hondureño. Le vamos a dar lectura al documento para que la gente esté entendida y pueda conocer. Mire, esto es algo que hemos estado esperando. Comunicadores, periodistas, hemos estado esperando todos. Y nos quedamos en educación financiera, proceso por el cual los usuarios financieros e inversionistas mejoran su entendimiento sobre productos o servicios financieros, conceptos y riesgos a través de la información, instrucción o consejos, desarrollan las habilidades y confianza para volverse conscientes de los riesgos financieros y las oportunidades para tomar decisiones informadas, para conocer dónde acudir para obtener ayuda y para tomar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero, el empleador o el patrono, la persona jurídica del sector privado o público, quien contrata los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo a quienes cancela sus sueldos, o salarios a través del sistema financiero nacional o cualquier otra modalidad de pago para efecto de esta ley. También se consideran como tales a las instituciones públicas o privadas que tienen a su cargo el pago de las jubilaciones. Y ahora cita fideicomiso, negocio jurídico de confianza en virtud del cual atribuye a las entidades autorizadas para operar como fiduciario la titularidad dominical, dominical sobre ciertos bienes, con la limitación de carácter obligatorio de realizar sólo aquello. Y le continuamos dando lectura a este documento. Vamos a ver, porque es que aquí lo mandaron en... Es que está un poco complicado. Es que está borroso. No se lee, no se lee muy bien. Porque... Bueno, vamos... Sí, porque estamos aquí, estamos, mire, estamos adivinando y todos estamos como descifrando por dónde va, porque nuestro interés, sin duda alguna, es que la gente quede bien informada. Así que le repetimos, fideicomiso, negocio jurídico de confianza en virtud del cual se atribuye a las entidades autorizadas para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación de carácter obligatorio de realizar sólo aquellos actos exigidos para el cumplimiento de tal fin lícito y determinado al que se destinen en el contrato. El fideicomiso implica la cesión de los derechos o la transición del dominio de los bienes a favor del fiduciario. Pero también dice este documento, aquel en virtud del cual el fideicomisante transmite al funcionario dinero o títulos o valores para su inversión o la colocación a cualquier título de acuerdo con las instrucciones emitidas por el fideicomisante al fiduciario directamente y por el escrito que se encuentra contenidas en el contrato de fideicomiso, el reglamento que al efecto establezca un comité de inversiones o de acuerdo con la política que tenga el fiduciario para estos efectos y que sea aceptación por parte del fideicomitente. Inciso 14, fideicomitente, personas naturales o jurídicas que tengan la capacidad necesaria para hacer la transmisión de bienes o derechos de su propiedad, que cuando se trate de bienes cuya guarda, conservación, administración, liquidación, reparto o enajenación corresponda a dichas autoridades o a las personas que ellas designen. Bueno, vamos en el 14. Sí. Dice el 15, bueno, las instituciones bancarias a quien se le atribuye... Fiduciario, fiduciario, compañero. Fiduciario, las instituciones bancarias a quien se le atribuye la titularidad dominical sobre ciertos bienes para que realice con los mismos solo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin ilícito y determinado al que se destinen podrán actuar como fiduciarios o fiduciarios solamente... Bueno, es que aquí está el teléfono. Como fiduciarios solamente las entidades bancarias, asociaciones de ahorro y préstamo de Banco Hondureño para la producción y la vivienda de conformidad a lo dispuesto en los artículos 46, numeral 10 y 58, numeral 13 de la Ley del Sistema Financiero, 5 numerales 5, 6 y 7 de la Ley del Banco Hondureño para la producción y la vivienda y 1040 del Código de Comercio, el fiduciario nunca podrá ser designado fideicomisiario. Historial crediticio, datos de una persona natural o jurídica sobre sus obligaciones crediticias, garantías, clasificación de crédito del deudor asignada por la institución prestamista de conformidad con las normas que emita la comisión, así como otra información vinculada a las características presentes e históricas de su endeudamiento y comportamiento de... Bueno, acá acá es lo que te habla... ...evaluación del riesgo crediticio dentro del ámbito de aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley. Pero las instituciones del sistema financiero, bancos privados, comerciales, bancos públicos o sociedades financieras, instituciones financieras para efectos de la ley se extenderá como tales en todas aquellas que ofrecerán facilidades crediticias de consolidación, comprendiendo entre ellas las instituciones del sistema financiero, las cooperativas, los institutos públicos de previsión y el régimen de aportaciones privadas RAP. Jubilado, persona natural retirada de su trabajo por haber cumplido con determinado número de años trabajados o por su edad que recibe una remuneración periódica por parte de una institución pública o privada. Ley, ley de alivio de deuda para los trabajadores. Planilla, documento auxiliar de la contabilidad en donde el emprendedor registra los sueldos o salarios pagados a sus trabajadores o pensiones a sus jubilados a través de una institución del sistema financiero o cooperativas. Estos registros pueden ser físicos o electrónicos. El salario o pensión, suma de dinero que le paga el empleador al trabajador por el trabajo realizado de conformidad a lo dispuesto en el contrato o relación de trabajo o la renta que reciben las personas que se han acogido al beneficio de jubilación, el cual se paga mediante planilla. Sistema de consulta, sistema de información para la consulta en línea de la información del trabajador o empleador, deudor, trabajador o jubilado sujeto de la consolidación de deudas otorgadas al amparo de la ley. Trabajador, persona natural que preste a una o más personas jurídicas servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros mediante el pago de una remuneración y en virtud, de un contrato o relación de trabajo, recibiendo dicho pago mediante planilla. Mucha atención, vamos con las condiciones de los préstamos, que aquí es la parte que es toral del documento. Artículo 4, créditos objeto de consolidación de la deuda. Son objeto de consolidación de deuda todas las obligaciones crediticias que tenga el deudor en el sector financiero regulado y no regulado, así como con el sector comercial y colegios profesionales. Independientemente de la categoría de riesgo o estatus demora que estas obligaciones registren en el historial crediticio reflejado en la CIC o en el buro de créditos. Pero, dice el artículo número 5, libertad de elección, que es lo más importante y que usted debe de poner mucha atención. Los deudores podrán seleccionar libremente las instituciones financieras con quien contratar el producto financiero. De consolidación de deuda, esto para los efectos. Las instituciones financieras deben proporcionar al deudor la información referente a las condiciones del producto financiero a contratar para que éste pueda tomar una decisión debidamente informada. ¿Qué es lo que usted decía, Ariela? La decisión la toma usted con la oferta que la harán las instituciones bancarias. Artículo 6, política de crédito y condiciones de financiamiento. Mucha atención, las instituciones financieras que otorguen créditos de consolidación de deuda al amparo de la ley deben contar con una política de crédito diferenciada para este producto financiero en donde se establezcan las condiciones de financiamiento aplicables las que deben ser acordes a las condiciones de mercado y apegarse a la libre competencia así como procurar una mejora en la disponibilidad económica del deudor con relación a sus ingresos. En la referencia política debe incluirse, entre otros aspectos, la proporcionalidad de las garantías que puedan exigirse al deudor en función de su perfil de riesgo y monto de la deuda, lo anterior de conformidad a los artículos 1 y 8 de la ley. Las condiciones de financiamiento de los créditos de consolidación de deuda otorgados por las instituciones financieras al amparo de la ley deben consignarse en el contrato de crédito respectivo y divulgarse al deudor de conformidad a las disposiciones vigentes emitidas por la comisión con su COP en materia de transparencia. Pero el artículo 7, la categorización del producto financiero de consolidación de la deuda. Los créditos otorgados al amparo de esta ley serán clasificados al momento de su otorgamiento como categoría 1. Créditos buenos, posteriormente estos créditos se clasificarán de acuerdo al comportamiento de pago del deudor en la categoría que le corresponda según los criterios establecidos en las normas vigentes emitidas por la comisión o la CONSUCOP, esto en materia de evaluación y clasificación de la cartera crediticia. En esta atención a lo dispuesto en el artículo número 26 de esta ley, los créditos que hubieran sido cancelados por una operación de consolidación al amparo de la ley serán registrados en la CIP como crédito consolidado del decreto número 118-2019. Las obligaciones del deudor que mantengan en instituciones financieras y que no formen parte de la operación de consolidación continuarán reflejándose según la categoría que corresponda. De conformidad con lo señalado en el segundo párrafo, esto del artículo número 4 de la ley, cuando se trata de créditos de consolidación de deuda que incluyan operaciones de tarjetas de crédito en situación de morosidad o impago. Los emisores de tarjetas de crédito que reciban el pago derivado de las operaciones de la consolidación al amparo de la ley deben de proceder a cancelar la tarjeta de crédito. Además, no podrán otorgar al deudor una nueva tarjeta de crédito hasta que haya cancelado las dos terceras partes del crédito de consolidación de la deuda. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el párrafo noveno y décimo del artículo número 33 numeral A de la ley de tarjetas de crédito y 36 del reglamento de tarjetas de crédito y el financiamiento. Y aquí mucha gente nos preguntaba con el licenciado Ardo Maldonado acerca de si consolida la deuda, ¿se puede inyucar de nuevo? Aquí le responden, mire, con la tarjeta de crédito, no. No se puede. Artículo 8, clasificación de créditos. Los créditos otorgados al amparo de la ley para efectos de la evaluación y clasificación de la cartera crediticia serán considerados como créditos personales de consumo, incluyendo aquellas operaciones crediticias de consolidación en donde se incorporen créditos hipotecarios otorgados previo a la operación de consolidación. Para efectos de lo establecido en el artículo 12 de la ley, únicamente serán considerados como créditos para vivienda aquellos que correspondan a créditos nuevos para la adquisición, ampliación, reparación, mejoramiento, subdivisión o construcción de una vivienda para uso propio, así como la compra de un lote de terreno para vivienda, los cuales podrán consolidarse con deudas de consumo y serán clasificados como créditos para vivienda cuyo tratamiento debe sujetarse a lo dispuesto en las normas vigentes emitidas por la comisión y con su COP en materia de evaluación y clasificación de cartera. Artículo 9, cargos por pagos anticipados. Las entidades financieras reguladas o no reguladas, casas comerciales y colegios profesionales no podrán aplicar ningún cargo por concepto de pago anticipado sobre las obligaciones que el deudor cancele con los recursos obtenidos a través del crédito de consolidación de deuda otorgado al amparo de la ley y lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley. Usted va a tener amplios reportes aquí en HCH Televisión Digital para que pueda comprender... Ahí están las respuestas. ...el tema, aquí están todas las respuestas. Este documento lo vamos a publicar de manera íntegra en nuestra página en Facebook y también en nuestra página en el Internet para que pueda tener acceso al mismo... Usted despeje sus dudas. Y que le dé lectura, le dé lectura, pero una lectura íntegra y a conciencia, ¿verdad? Sí, porque una persona casualmente me escribía y dice, yo saqué un préstamo de 250 mil empiras, voy a consolidar deudas, me van a volver a dar los 250, entonces la respuesta es no. No, para consolidar la deuda sí le van a dar los 250, pero para que los paguen...